Reza la mentira que dejé el tiempo atrás Reza nunca más lo voy a hacer Reza historia tras el tiempo atrás No voy a repetir que nunca más Reza la verdad Y ahora estoy en paz Ahora puedo ver que siempre te amé En la oscuridad creo verte Pero no recuerdo, no lo voy a tratar Reza la verdad Y ahora estoy en paz Ahora puedo ver que siempre No lo voy a hacer 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 Reza 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 No lo voy a hacer No lo voy a hacer